La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, D.E., confirmó que marchará este 1 de diciembre durante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en la Cámara de Diputados. Según la convocatoria de la Sección 22 de Oaxaca, se trata de una marcha masiva nacional, la cual partirá a las 9 de la mañana desde el Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. No te pierdas, sin seguridad especial, toma de posesión de AMLO el 1 de diciembre. La movilización tiene el objetivo de expresar repudio al sexenio de Enrique Peña y sus funcionarios cómplices de las masacres, sangre, pobreza, desapariciones, presos, saqueo y represión. También ahí fijarán un posicionamiento político de la INTE en el marco de la toma de protesta de López Obrador.